Como ayer te busqué En el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad Comencé a llorar Estos versos bañados en canción Quiero volver a dormir con tu olor Deslucí tus besos de mi memoria Y digo adiós, te dejaré marchar Duele tanto vivir, duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay En mi colchón Como ayer me perdí En el laberinto de caminar sin ti Grité mi amor, ¿dónde estás? Y lloré Tú me preguntabas cuánto te quería yo Te quiero siempre amor Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi amor Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay En mi colchón Pinto amaneceres sin saber Cuál es el dolor que ahora tiene tu piel Pinto despedidas en papel Desechos de tu querer Desechos de tu querer Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu querer Necesito tu dolor Necesito tu calor Necesito tu calor Y yo quiero perfumar Mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay Te quiero siempre mi amor Amor